Transantiago tiene que ser la misma historia de Zamorano en el Real Madrid de la época de Valdano, en donde teniendo un punto de partida catastrófico demuestra que es capaz de transformarse. Nuevamente se vincula la figura de Iván Zamorano al Transantiago. Si antes fue para promocionar el sistema, ahora es para dar punta a pie a los cambios que vendrán al transporte capitalino, luego que el ministro Pedro Pablo Errazuriz renegociara los contratos con los operadores. Entre los 10 puntos destacan que el 70% de los ingresos que reciban las empresas ahora será por pasajero transportado y no solo por el recorrido. Otro anuncio es el cambio al sistema troncal alimentador. Esto pondría a término la división de la región metropolitana para dejar de lado los transbordos innecesarios. Va a reducir los costos reales de la empresa. En segundo lugar deberá mejorar la competencia y por lo tanto la calidad de servicio en alguno eje importante de Santiago. Y en tercer lugar va a reducir de manera importante la evasión. Un concepto que ha sido la piedra de tope del Transantiago. Hoy el 24% de los usuarios no paga su pasaje. Una situación que ahora pasará a ser responsabilidad de las empresas, las que deberán buscar fórmulas para el control de esta situación, además de implementar más validadores. Para los expertos, estas 10 medidas podrían evitar nuevas alzas en los pasajes. En las empresas, en cambio, lo ven como un desafío para el negocio. No nos perjudica, nos da un desafío, le pone mayor riesgo al contrato y obviamente obliga a estar mucho más encima del tema de la calidad de servicio. Si no cumple sistemáticamente, entonces nosotros podemos poner incluso un veedor interno en la empresa para asegurarnos de qué está pasando. Y si las cosas siguen funcionando mal, podemos llegar hasta el punto de caducar a una concesión. ¿Qué opinan los usuarios y propios choferes de este sistema de transporte? Va a mejorar en todo aspecto. Y la calidad de vida para todas las personas de Santiago. Sobre todo las personas que viven en los extremos. Pero si eso se pudiera hacer así y tuviéramos un poquito más de educación cívica, a lo mejor y entráramos todos por la puerta de adelante pagando, ¿no estaríamos hablando de esto? Esto tiene que mejorar, de alguna manera, aunque ha pasado harto tiempo, pero tiene que mejorar. Y todas las medidas, todo lo que se cambie es para mejorar. Es parte de la primera modificación estructural del Transantiago que empezaría a anotarse en los próximos 12 meses. Reforma a un sistema que en 2011 tuvo cerca de 500 millones de dólares de déficit. Felipe Leiva, CNN Chile.